hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal como bien lo estuve diciendo en otros vídeos en el día de hoy yo les traigo el review de los esmaltes en gel de sally hansen bueno como pusimos a prueba hace ya un tiempecito el esmalte en gel de deli plus de mercadona a ver si funcionaba a ver si no funcionaba qué tal bueno quise esta vez que se pone a la prueba estos labiales estos esmaltes dios mío qué problema con los labiales estos esmaltes de sally hansen en gel hasta ahora mi marca por excelencia a la hora de pintarme las uñas y usado en esmalte es sally hansen aparte de la durabilidad que tiene los colores la variedad de colores ni siquiera se me levanta por las esquinas yo estoy encantada con con esta marca entonces salieron ahora esto esta moda que está está saliendo en todas las marcas de esmaltes de ponerse el gel sin sin la lamparita y tal que dura que prometen bueno sally hansen promete que esto dura 15 días con su gel con su top coat hace un tiempo como ustedes saben yo hice un vídeo con un esmalte deli plus que es de mercadona viendo cuánto duraba si me duraba yo hice todas mis actividades cotidianas y normales y pusimos a prueba el esmalte les voy a dejar en la cajita información en el vídeo para ver para que vean qué tal si funcionó o si no funcionó entonces yo cuando compré esto dije pues mira vamos a poner a prueba esto sal y hansen en su gama normal a mí o sea conmigo pasó la prueba a mí me encanta me dura y ningún problema con esto entonces ahora vamos a poner a prueba estos esmaltes de sal y hansen me yo tengo las manos lista para pintar melas yo me los voy a pintar igual cada dos días vamos a ir yo voy grabando viendo cómo van los resultados a ver qué tal van si va el proceso es lo mismo se pone el esmalte y luego se pone el top adiós el top coat o el gel se seca de forma natural no necesitamos lámpara que eso es lo que ellos están promocionando como quien dice yo tengo cuatro tonos de esta línea son 47 colores en total de esta nueva gama de martes en gel y bueno también obviamente compré el top coat esto promete que dura 15 días vamos a ver qué tal va yo me voy a pintar aquí las uñas con ustedes y bueno lo mismo pero que iremos viendo cada dos días cómo va progresando hasta llegar a la semana yo con que me dure una semana perfecta me conformo porque porque yo me cambio el esmalte cada semana y por lo menos hasta una semana yo lo voy a probar a ver qué tal me va vale acotar algo si ustedes ven yo tengo cuatro esmaltes yo he usado uno de estos esmaltes lo he usado con un top coat normal un secante que yo tengo que ahora mismo no tengo a mano y señores esto me dura mi semana igualito pero nosotros vamos a poner a prueba como debe ser con su top coat así que nada les voy a ir mostrando cada dos días y al final de la semana vamos a ver qué tal nos va y a ver si nos gusta así que por ahora me despido y nos vamos a ver más adelante bueno aquí vamos con la primera revisión hace dos días que me pinté las uñas como pueden ver yo creo que el proceso no va tan mal obviamente esto que le falta aquí o este poquito que ustedes ven aquí que falta es para mí lo normal en una uña si pueden ver tengo estas dos uñas de la mano derecha que son como las que se han ido un poco igualmente esta esta época tengo la uña súper súper corta o sea eso no vale si pueden ver eso es lo que falta o lo que me falta del esmalte si tengo que acotar que ustedes ven como este vacío que tengo allí que puede que lo tenga en otra uña por ejemplo aquí eso pasó al aplicar el gel o el top coat el gel en sí como que arrastra más de lo normal el esmalte y quedan como esos vacíos es lo único que puedo acotar yo realmente esto quizás quizás muy pronto para para que aparezca pero yo no lo veo tan tan mal para mí el esmalte no va tan tan mal sea si no tan si yo pongo las uñas y lo que pasa es que también lo estoy poniendo con esto ya de frente pero si bajo las uñas normal no se nota bueno ya estamos en el cuarto día y aquí están las uñas tengo que acotar algo todos estos pedacitos que me faltan realmente se fueron hoy porque yo me lave el cabello y bueno esto fue lo que quedó con lo que pasó con las uñas antes de lavarme el pelo las uñas estaban bueno no faltaban todos esos pedacitos que faltan y estaba bastante bastante bien pero esto fue lo que pasó y bueno nada este es el cuarto día en lo que tenemos de uñas o de esmalte y así va el proceso realmente estaban bastante bien para el cuarto día pero bueno esto fue lo que quedó y nada vamos ya nos queda el sexto día y el octavo día cuando cuando hagamos el vídeo final y bueno nos vemos en dos días más bye bye bueno señores y aquí estamos en el día número 6 para mostrarles las uñas miren cómo van estas uñas ya a partir del cuarto día la cosa fue decayendo y es para abajo que vamos o sea que las uñas realmente no va muy bien pero nada esto esto es lo que hay por ahora así que nada ya vamos al octavo día y en el octavo día vamos a tener o a dictar el veredicto final así que nos vemos en dos días más bueno ya estamos en el octavo día de las uñas de la prueba de los esmaltes en gel de sally hansen yo les he ido mostrando o ya ustedes han visto cómo ha ido el proceso cada dos días he estado filmando cómo van las uñas ciertamente para mí no pasó el reto porque ellos prometen que esto dura 14 días mínimo y el esmalte en perfectas condiciones hagas lo que hagas y yo lo usé durante una semana y ya ustedes pueden ver el resultado de este esmalte en gel yo sí tengo que acotar algo no recuerdo si lo dije bueno ya lo veré cuando edite que estos esmaltes yo los he usado sin el top coat en gel y el esmalte me dura una semana tal cual como me dura los de la gama normal de sally hansen yo los he usado solamente he usado dos de los cuatro que tengo solamente usado dos y lo he usado sin el top coat este en gel y me han funcionado se me han quedado tal cual como si fuera un esmalte de la gama normal así que yo creo que el problema aquí es el esto el gel el top coat porque yo creo que esto es lo que no permite que el esmalte dure muchísimo más tiempo yo no me puse ninguna base en él en la uña para probar netamente lo que es los dos productos en conjunto y bueno este ha sido el resultado que si me gusta me gusta el brillo que se mantiene en la uña es de secado bastante rápido así que yo creo que si es para algo rápido un fin de semana si funciona pero para una semana como tal o lo que ellos prometen realmente no funciona así que yo el top coat lo voy a dejar a un lado pero si voy a seguir usando mis esmaltes y aunque sean de él porque me funciona a mí particularmente me funciona yo me pongo un top coat secante normal que yo tengo y la uña me dura perfectamente mi semana así así que nada mis queridas amigas si alguna está usando estos productos lo ha usado le ha ido bien me lo dejan los comentarios a ver qué tal y bueno les doy las gracias por estar una vez más allí abajo les voy a dejar los links de interés facebook twitter instagram y todas esas redes sociales para que me sigan por allí también y nos vemos en un próximo vídeo chao chao